Esto es Playa Preciosa, señores, y de verdad que preciosa, justo al lado de Playa Grande. Y algo que tenemos que mencionar, que mucha gente cree que Playa Preciosa pertenece a Cabrera, pero Playa Preciosa pertenece al municipio de Río San Juan, así que tengan eso muy claro. Las dos playas. Las dos playas. Las dos playas. Y además de que es preciosa, es la entrada de uno de los municipios más hermosos que tiene la provincia, María Trinidad Sánchez. Y yo cancelé un viaje de andariego porque tú me dijiste que me tenía una sorpresa. Es una sorpresa, pero eso es mañana. Pero como es mañana, empecemos por el Chapuzón. Viene el Chapuzón. Estrenando la GoPro de Fer.